La gloria no dio dinero No prendas ni diamantes Pero tengo un corazón Yo pretendía amarte de verdad De verdad No pretendo darte un no Y no es porque no quieras Quiero llevarte a volar Con un beso donde quieras Hay muchos que dan de todo Pero no dan el tiempo necesario Y el amor que tú necesitas te lo doy Y no quiero hacerte llorar Si no es de felicidad Dime la verdad Que como te amo tú me amas igual No prendas ni diamantes Pero tengo un corazón Yo pretendía amarte De verdad De verdad No pretendo darte un no Y no es porque no quieras Quiero llevarte a volar Con un beso donde quieras Hay muchos que dan de todo Sentimiento y poesía Tú me haces decir cosas Que antes no decían Y no quiero hacerte llorar Y no quiero hacerte llorar Y no quiero hacerte llorar Si no es de felicidad Dime la verdad Que como te amo tú me amas igual No tengo dinero No prendas ni diamantes Pero tengo un corazón Que pretende amarte De verdad Y recuerda que Cuando amas a Dios Aprendes a amar de verdad Porque el verdadero amor Se llama Dios